Continuamos en este día de las roditas del Halloween 2023 en la ciudad de Cali, profesionalmente aquí en Siloé. Todo el mundo disfrazado, todo el mundo con los niños, las niñas. Acá en la barriga de Siloé, Cali, Colombia, con amenaza de lluvia. Afortunadamente no le llovió a los niños y nosotros seguimos contando cómo... ...hazan los niños disfrazados. Hoy es 31 de octubre de 2003, estamos desde el techo del Museo de Policía de Siloé, viendo los diferentes disfraces. Acá en la barriga de Siloé. En la barriga de Siloé, Cali, Colombia, a estas horas de la noche, este 31 de octubre de 2008. Así se mueve la población de Siloé, en este día del Halloween. Halloween 2023. Siloé, 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 Siloé en el Facebook. con la alegría de la población de Siloé en este día de las droguitas este Halloween de 2020 así se mueve en la comunidad de Siloé en bicicletas también, en motos con los niños aquí teniendo buses por todos los lados con la alegría de este 31 de octubre de 2013 así es una noche de Halloween acá en Siloé si lo voy a decir en YouTube si lo voy a decir en el Facebook este Halloween 2023 acá en Cali esperando que Torfavio Espina se mejore allá en la clica de sus quebrantos de salud lo saludamos efusivamente y con la intención de pedirle a Dios para que se cure hoy es 31 de octubre de 2013 bueno así está la variedad de Siloé de estas horas de la noche de hoy 31 de octubre de 2013 con las calles de Siloé y lo menos de aquí